Hola mi gente, otro peruano triunfa en el exterior, la revista Billboard, destaca al cantante peruano Adrián Bello, y lo recomienda al mundo. El talento y la música del cantante peruano, Adrián Bello, han sido reconocidos por la prestigiosa revista Billboard, quien lo destacó como un artista emergente, y recomendó su música al mundo. En su artículo publicado el pasado 27 de diciembre de 2023, Billboard, describió a Bello como un diamante en bruto, con un gran potencial para alcanzar el éxito comercial, con sus obras musicales. La revista reconoció, y destacó el talento de Bello, siendo impactados por su música, y su habilidad artística. Además, Billboard, mencionó las colaboraciones destacadas que Bello ha realizado con reconocidos artistas como Ximena Sariñana, Esteeman, y Josie Enlog, lo cual resalta su versatilidad, y la originalidad de su estilo musical. Este reconocimiento por parte de Billboard, es un importante impulso en la carrera de Bello, ya que le brinda una mayor visibilidad a nivel internacional, y abre nuevas oportunidades en la industria musical. Sin duda, el talento, y el trabajo duro de Adrián Bello, están siendo reconocidos, y su música está cautivando a un público cada vez más amplio. Recordemos, que Adrián Bello, es un cantautor peruano de 32 años, debutó en el 2018, con su álbum Apprentice, y describe a su música, como un abrazo de lo bueno y malo. Me gusta cantarle a las emociones e intentar compartir historias comunes, y generar conexión. Soy un fiel creyente de que en realidad todos somos muy similares, y tenemos experiencias similares, declaró a Billboard. Finalmente mi gente, no se olviden suscribirse al canal, y dejarnos su like, ya que las personas que se suscriban al canal, ingresarán al sorteo con grandes premios, que haremos en el canal. Cuídense mucho nos vemos.